Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí nos encontramos desde la ciudad de Tipitapa, ubicada en el departamento de Managua. Así se encuentra con sus adornos navideños, con sus luces navideñas. Qué bonitos ordenaron, ornamentaron el parque de Tipitapa con sus luces. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido navideño. Aquí está un nacimiento. Bueno, miren, tienen una fuente. El nacimiento, le colocaron una fuente. Bueno, aquí se encuentra el parque central de Tipitapa. En sus adornos, aquí está este puente, para que se puedan tomar fotos la gente. Miren, aquí está la iglesia católica, igual, ornamentada con sus luces navideñas. Aquí está el puente. Aquí está el trineo de Santa. Aquí está el trineo de Santa. Bueno, está bonito. Ahí está el árbol de Navidad, de Tipitapa. Bueno, el árbol está funcionando, la estrella también está funcionando. Bueno, el parque Tipitapa es pequeño, prácticamente solo esta área, porque la otra parte lo tienen dos, bueno, está una cancha de futbolsal a aquel lado, y aquí está también otra cancha. Una pública y esta es privada. Esta es la que está aquí de privada. Entonces, si se encuentra en Tipitapa, miren, con sus adornos navideños. Miren, que bonito, aquí está el lugar. Está bonita aquí esta área, de este modo. Miren, que bonito se mira desde este punto de aquí, del parque. El parque, ¿no? Miren, que bonito se mira desde este punto de aquí, del parque. El parque, ¿no? Ahí está su cancha. Esta viene siendo un poco más privada. ¿Qué les parece, miren, el parque de Tipitapa? Bueno, aunque es pequeño, pero está bonito. Aquí la gente se viene a tomarse su foto para las épocas. Se viene a distraer con las luces navideñas. Aquí está como un monumento al voluntario. Así se encuentra, pues, mi gente, el parque de Tipitapa. Ahí está el trineo. La gente se tiene, pues, que toma un foto. ¡Vamos! 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 Aquí prácticamente uno viene de la carretera a salir aquí al Parque Central Bueno, así se encuentra Tipitapa, mi gente con sus luces navideñas ya la época de Navidad llegó a Tipitapa ¡Vamos! Aquí se mira bonito esta esta área, miren Bueno, tal vez más adelante la municipal ordena bien el Parque Central de Tipitapa es que prácticamente hay dos canchas una que es abierta al público y la otra que es privada porque tiene malla no sé si se encuentra mi gente aquí hay bastante comercio aquí en el centro de Tipitapa la gente se toma en fotos en el nacimiento, en el arbolito en el trineo en el centro de Tipitapa 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 aquí está un arbolito en Navidad hay todo arbolito el árbol de allá que está allá al frente es allá y este que es pequeño un millón ¡No! 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 Bueno, mi gente, aquí ya nos vamos despidiendo de este lugar, de Tipitapa. Aquí está el nacimiento, vamos a darle un último escorrido, un último panorama para que ustedes puedan ver cómo está el parque de Tipitapa. Aquí está la gente ofreciendo estos juguetes, muy vieños. Bueno, mi gente, nos despedimos de este video lugar. Nos vemos en otro lugar, en otro parque central de Nicaragua, en cualquier lado de Nicaragua. Vamos a andar aquí grabando unos parques, parques central, perdón, o municipales.